El poder de la cumbia en México Hoy mi corazón se está muriendo Todo por culpa de tu cariño El amor que un día me prometiste Poco te importó cuando te vistes Y hoy solo me queda tu recuerdo Y el negro mechón de tus cabellos Esos cabellos de azabache Ay que yo jamás podré olvidarlos 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 Y eso es el sabor Suena hacia tu ordeón Y ahora Todos al ritmo del hueva Eh, 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 eh Dice Bombores Bombores, mores, mores, mores La marca de las estrellas Goz Company Y desde el barrio de San Juan Bautista Hoy mi corazón se está muriendo Todo por culpa de tu cariño Todo por culpa de tu cariño El amor que un día me prometiste Poco te cortó cuando te vistes Y hoy solo me queda tu recuerdo Y el negro mechón de tus cabellos Esos cabellos de azabache Ay que yo jamás podré olvidarlos 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 Eso, 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 eso meine Picker Lupón Juan, 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 Juan